En la tercera jornada de los talleres para la construcción del plan de desarrollo, se destacó la participación masiva de los gremios y ciudadanos que quisieron aportar iniciativas y dar a conocer problemáticas generales de la ciudad y la comuna Comanday. Realmente no necesitamos cantidad de gente, sino realmente que la que venga participe y aporte definitivamente a estos procesos. Encontramos una muy buena recepción, además porque la gente conoce, conocía los pladecos, conocía el insumo con el que íbamos a trabajar, conoce su comuna y en ese sentido la participación fluye mucho mejor y los aportes al plan de desarrollo. En el transcurso del día se desarrolló un primer encuentro donde se socializaron temas del sector ambiental y ecológico como la variabilidad climática que produce el fenómeno del niño y las consecuencias que trae para la ciudad. En el segundo encuentro se contó con la participación de los habitantes de la comuna Comanday, quienes propusieron estrategias de desarrollo como el mejoramiento de parques y espacios de esparcimiento. Este es un muy buen espacio, es un espacio de encuentro y de apertura a nuevas formas de asumir la construcción de la ciudad y la construcción de las comunas y los corregimientos. Las conclusiones de estos encuentros serán valoradas para formular el nuevo Plan de Desarrollo Municipal, donde se tomará en cuenta el programa de gobierno del alcalde Octavio Cardona León, quien es el que diariamente invita a los ciudadanos para que participen de este espacio que es dirigido por los coordinadores del Plan de Desarrollo. ¡Gracias!